¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos pospartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar del partido entre Elche y Real Valladolid. Un empate a uno. ¿Servirá a los dos equipos para conseguir la permanencia? ¿Es suficiente el empate? ¡Vamos a por ello! Bueno, lo primero, llevo desde el lunes con el culo prácticamente cerrado por la final de hoy. O sea, de verdad, me había puesto de muy mal humor lo de la Superliga y para mí el superpartido que quería ver era, obviamente, pues este Elche-Real Valladolid. Una final para los seguidores del Elche, una final para los aficionados también del Real Valladolid que al final se ha saldado con un 1-1. Para mí, partido muy correcto del Elche, muy correcto, que ve como en un fallo en los últimos minutos a la hora de despejar un córner le han empatado y partido para mí que deja mucho que desear del Real Valladolid en cuanto a nivel técnico, a nivel táctico y sobre todo a nivel de actitud. Vamos a empezar un poquito con la alineación, por lo menos del Real Valladolid. Me sorprendió bastante que teniendo disponible a Marcos André no saliese de inicio. Codro, Sergio Guardiola, creo que es una pareja que está bien en circunstancias, pero yo creo que teniendo bien a Marcos André, un chaval al que prácticamente solo le ha frenado su lesión, el delantero que prácticamente ha sorprendido a todos esta temporada en el Real Valladolid, venía para ser suplente y es que no es que tirase la puerta, tiró la casa entera, pues me sorprendió un poco que no fuese titular estando ya prácticamente recuperado. Son Baisman, es un caso aparte, porque ya sabéis que se dijo el lunes que se iba a perder este partido, que no iba a estar disponible. A ver si puede llegar al del sábado frente al Cádiz, pero de primeras la dupla ya, Sergio Guardiola-Codro, estando por ejemplo disponible Marcos André, pues yo obviamente para mí habría sido Sergio Guardiola y Marcos André en vez de Codro. Pero bueno, es lo que hay. No sé si Marcos André igual no estaba al 100% o algo, pero me ha empezado extrañando. Lo que no me ha extrañado ya, por desgracia, es que obviamente esto es una final, hasta el Twitter oficial del Real Valladolid lo ha vendido como una final, como que hoy se iba a ir a por todas y luego han tenido los 10 primeros minutos un poquito así, no te digo buenos, te digo más o menos correctos, pero el resto del partido, me explicáis dónde estaba el Real Valladolid, por favor. Porque yo desde luego, si esto es una final, me esperaba muchísimo más. O sea, ya me esperaba más a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de cambios han sido todos prácticamente hombre por hombre, no ha habido ningún cambio de sistema que digas tú, se sale a ganar el partido, te mete el gol Fidel con un pase perfecto de Peremilla, que bueno, que Fidel, que el pobre, pues casi nos rompe la cintura a Saidi Yanko ahí con ese regate que le ha hecho dentro del área, con ese amago, con esa salida hacia uno de los laterales, le ha buscado la cintura al lateral y obviamente ha funcionado, ha finalizado muy bien y ahí pues poco tenía que hacer Masip, pues con un gol en contra de estas características y el Elche muy bien ordenado atrás, que te iba a dejar jugar el Elche porque tampoco se iba a venir muy arriba, porque obviamente va ganando y está tranquilo porque no estás creando ningún peligro, pues para mí de cajón de madera de pino es, no estoy creando nada, el rival está cómodo atrás, ¿por qué no nos venimos arriba? ¿Qué podemos perder si ya estamos perdiendo? De hecho me esperaba cambios en el descanso, me esperaba que se agitase un poquito el árbol, que no se esperase siempre hasta el 60 o hasta el 70, sino que se hiciesen ya en el descanso, sacar a Quique Pérez, sacar a Marcos André, los cambios más decepcionados la verdad, porque luego al final han sido tres de sopetón, sí, pero hombre por hombre, has quitado a Roque Mesa, que para mí estaba mejor que Rubén Alcaraz y Rubén Alcaraz ha terminado el partido, has terminado también con el doble lateral Pablo Herbías-Luis Pérez, que sí, que Pablo Herbías revoluciona muy bien los partidos y tal, pero si no estás creando nada, pues bueno, tampoco creo que mejore mucho al equipo, de hecho el gol del empate, el bendito gol del empate, ha llegado con un córner que ha puesto muy bien Pablo Herbías, se hace ahí un poquito el lío, la defensa del Elche a la hora de despejar, y Olaza prácticamente solo, mete el cabezazo ahí como habríamos metido todos, más con el corazón que con la cabeza, y pone el 1-1, yo os digo la verdad, no sé si esto será suficiente para una permanencia, ni para el Elche ni para el Real Valladolid, el siguiente partido que tiene el Real Valladolid es contra el Cádiz, y luego vienen seis equipos que son prácticamente la muerte para el Real Valladolid, creo que es el equipo de los de abajo que peor calendario tiene, yo os voy a decir la verdad, para mí me ha decepcionado mucho, yo esperaba ganar este partido, esperaba que se tomase como una final, también dentro del terreno de juego, también desde el banquillo, también los jugadores presionando más, dejándose el alma, y al final he tenido la sensación que ha sido un partido más de esta temporada, de que estamos en una racha continua de no dar el máximo, o de que siempre nos queda el sabor en la boca de que este equipo puede hacer más, y a mí, pues a estas alturas ya, con las últimas seis jornadas que tiene el Real Valladolid, y teniendo los partidos clave, como el que has jugado hoy contra el Elche, que has empatado prácticamente al final del partido, y contra el Cádiz, el sábado que viene a las 4 y cuarto, pues chico, para mí un empate me vale a derrota, ahora mismo, y ojalá me equivoque, ojalá el sábado ganemos contra el Cádiz, ojalá rasquemos alguno de los puntos en las seis últimas jornadas, contra Valencia, contra Atletic, contra Betis, contra Villarreal, contra Real Sociedad, y contra el Atlético de Madrid, pero yo lo veo muy complicado, lo veo muy complicado, chicos, no sé qué tal lo veréis vosotros, dadme vuestra opinión, por favor, lo único que me da un poquito esperanza es que Son Baisman llegue al partido del Cádiz, que por fin se recupere otra vez la delantera, Son Baisman, Marcos, André, que creo que se pueden entender bastante bien, y sobre todo, por favor, por favor, vamos a centrarnos en las últimas jornadas ya, vamos a olvidar, ahora sí que sí, todo lo que hay atrás, y no lo estoy diciendo a los aficionados, que yo creo que hemos aguantado mucho esta temporada, sino a jugadores, entrenadores, club, a todos los que formamos el Real Valladolid, y por favor, vamos ya de una vez a morir, y si nos vamos a segunda, vámonos con la cabeza alta, y da igual perdiendo 1-0, 2-0, 3-0, pero por favor, por lo menos con la sensación de que el equipo ha competido lo máximo, que ha atacado lo máximo posible, que ha defendido lo mejor que se podía, que se ha jugado todo lo que se podía, pero así, así de verdad, es que irme a segunda, así me da más pena irme así, que estar en segunda, porque yo al Real Valladolid el año que viene lo voy a seguir viendo igualmente, en primera, en segunda división, pero si nos vamos de la máxima categoría, por favor, vámonos bien, vámonos bien. Y este ha sido el pospartido, chicos, decidme qué os ha parecido, a vosotros el partido, qué opináis, estamos en segunda, no, la pregunta es clara, ¿crees en la salvación de este Real Valladolid? ¿Crees que con el calendario que hay, con los que os he dicho que nos toca jugar contra el Cádiz el sábado que viene, con los seis últimos partidazos que tiene por delante el Real Valladolid, creéis en la permanencia? Ponedmelo abajo, y si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, dejad un buen like, y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!